Ahora sí está. Ah, bueno. Bueno, pocas veces nos podemos reunir para hacer una práctica todos juntos. Sí. Vale. Practicamos la intro. Sí, sí. Hoy vamos a hacer una práctica todos juntos. Te vamos a mostrar algunas cosas. Espero te divierta, te entretenga y ayude para colaborar en cuanto a conocimiento y manejo de las armas. ¿Qué dije? ¿No? ¿Vos sos Daniel? ¿Quién es Pedro? Yo soy. Este. Ponete la fila, dale. Te damos la bienvenida al canal. Yo soy Daniel. Yo soy Pedro. Yo soy Diego. Y yo Marcelo. Juntos, como pocas veces, vamos a tratar de hacer algo que te pueda entretener, divertir y además brindarte algunos conocimientos. Y por supuesto esperamos algunas consultas, preguntas y sugerencias para el canal. Nos vemos después del vlog. Muchas gracias. Ahora, vamos. De seguro se van a divertir. Vamos divertir. Ahí andamos. Mal con ese, ¿no? Sí, impecable. Lo dejamos acá. Ahí. ¿Qué te parece? Pecable. Vamos. Vamos, Rigo, entonces. Está lindo día vos. Está precioso, eh. Está lindo, sí. Vamos, ok. Hola. Hola. Saludos a todos. Soy el Técnico de Comunicación. Mi amigo Diego. Bueno y ahora, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Vamos a pasar una linda jornada. La idea es darle a lo blanco en la medida que se pueda. Muy bien. Hola. Cuente. ¿Qué? Vamos a poner allá abajo. Están todos los tirados. Quedaron todos ahí. Sí, sí, sí. ¿Para cuál? No sé, no tenés puntería porque se le va a pegar a esto. ¿Qué le va a pegar a esto? No complique. No me complique. Eso es lo que queríamos aprender. Pegarle. No le pegás a nada. ¿Pero cómo le vas a pegar a esto? Bueno, yo creo que estamos pronto ya, ¿no? Sí. ¿Vos qué decís, Daniel? Sí. ¿Ya tuvimos perfiles, Daniel? Hola. Sí. ¿Y ahora en qué andamos, Pedro? Sí, estamos cargando acá a las 9. Tenemos casi pronta. Vamos a preparar la 22. Esa es la valija para ahí va el colchón. Acá viene el colchón, seguro. Porque hasta ahora está usando la toalla de la trico. No, te puedo creer. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Y acá tengo un no sé qué para ti. Acá tengo un no sé qué para ti. Ahora me acordé. Acá está, para los amigos. Que se suscriben y que veamos y eso. Los imágenes. El apropiado, la gente se le avanza lo que hay Yo veamos el aplauso. Siento jodido Siento jodido Ay Dios mío Lo importante de tener un buen cinto Siento jodido Siento jodido Siento jodido Bueno, casi bien Tengo que practicar la sanfunda Pedro, Marcelo y Diego Vamos a entrenar Y te vamos a mostrar algo de lo que estamos haciendo Espero que te guste Que te divierta Sugerencias para el canal Y nos estamos viendo en pocos días Chau ¡Suscríbete al canal!